Ha llegado el Maestro, de él salió virtud. Sanidad traerá por este lugar, y hoy libres seremos. Déjate arropar por el manto de Jesús. Pasando por este lugar está, déjate envolver por el manto de Jesús. Al tocar el borde del manto del Rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Ha llegado el Maestro, de él salió virtud. Sanidad traerá por este lugar, y hoy libres seremos. Dejate arropar por el manto de Jesús. Dejate arropar por el manto de Jesús. Dejate arropar por el manto del Rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Dejate arropar por el manto de Jesús. Dejate arropar por el manto de Jesús. Dejate arropar por el manto de Jesús. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará y libertará El cojo saltará, el mundo hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá y cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo ya está El cojo saltará, el mundo hablará Porque quien lleva el manto ya está en este lugar Depresión ya no habrá, cadenas se romperán Porque el Espíritu Santo sanará y libertará Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí estoy y libre soy Y al tocar el borde del manto del Rey Hay sanidad, salvación y vida eterna Sano soy, limpio soy Aquí estoy y libre soy En ti y libre soy Señor Ven Yahweh, en ti hay liberación En ti yo libre soy En ti no habré machine Aunque en ti hay liberación No hay un l Beat pul En ti y libre soy �